Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Diana y espero que estén perfecto. El día de hoy es otro sábado de lettering con Miss Diana. La semana pasada ya vimos el proceso o unas cuantas reglas básicas para hacer lettering y les dejé estos ejercicios a repasar, ¿verdad? Recordemos que hacia abajo es grueso, hacia arriba es fino y suave. El día de hoy vamos a ver otros ejercicios. Traigo cinco ejercicios más. Vamos a comenzar. El primero es como una C. Comienzo con una subidita fina y suave. Inclino mi plumón bajo, grueso y vuelvo a subir suave. Hay que soltar cuando subes. Empiezo fino, arrastro grueso porque voy bajando y subo fino. Hay que ir soltando. Ok. Entre más suelten, más finito va a quedar. Si se fijan, a mí las primeras me quedaron gruesas. Ya la última colita de la C. Entonces hay que tratar de hacerlo más suave, más lento. La siguiente es una C inversa, al revés. Subo finito, bajo, grueso y vuelvo a subir finito. Es una C al revés. Subo finito, jalo grueso y subo finito. Esta ya es la segunda lección del lettering. Si quieren ver las reglas básicas es en el video de la lección 1. De todas maneras, les recuerdo. Subo finito, bajo, grueso. Subo finito, bajo, grueso. Vamos a hacer un círculo completo. Aquí es bajo, grueso y subo finito. Bajo, grueso, subo finito. Pero sí cierro este círculo. Entonces, aunque sea un círculo o un óvalo, voy a bajar grueso y subir finito, cerrándolo suavemente. Aquí tenemos 6, 7 y 8. Vamos con el ejercicio 9, que es jalar hacia abajo en grueso y subir una pequeña colita hacia arriba, finita. Lo más finita posible. Cada vez va quedando más finita. Es cuestión de práctica. Este trazo les va a servir un montón. Bajar grueso y subir así un pedacito finito. El ejercicio 10 va a ser subir finito, bajar grueso en una especie como de L cursiva. Subir finito, bajar grueso. Subir finito, bajar grueso. Hasta aquí ya tenemos 10 ejercicios básicos que les pueden ser de mucha utilidad si los practican diario. El primero es bajar grueso, el segundo es subir finito, el tercero es subo finito, bajo grueso, ¿verdad? Así como en especie de casita o V al revés, invertida. Y luego viene una más curviadita, subo finito, bajo grueso. Y luego como una U, bajo grueso, subo finito. Y los que vimos hoy, que es la C y la C invertida también. Bien, el círculo completo. Esos son los que van a ser su reto de esta semana, que practiquen mucho. Esta C es subir finito, bajar grueso, volver a subir finito. Al revés, y el círculo de manera que les quede la cerradita finita. El 9, que damos que es bajar grueso y subir un poquitito finito. Y la L, subo finito, bajo grueso. Y para que practiquen muchísimo más, les dejo este. Es una subida en corto y bajar más largo. Es como la L, pero la subida es más cortita. Esto es igual, subir finito, bajar grueso. Pero el trazo está más corto al subir. Y se ve súper bonito y les va a ayudar muchísimo en algunos trazos. Estos son ejercicios extras. Practiquen de verdad unos 15 minutos diarios o hasta más. Yo me quedo picada y práctico, se los juro que hasta más. Les dejo otro más, que viene siendo una especie de, como L, pero en diferentes medidas, se podría decir. Pero les va a servir mucho que suelten esa mano. Y un poquito ya tendiendo hacia arriba, como a la conexión. Bajar grueso, subir finito. Empezar a tener conciencia de esa conexión, que es el último trazo que voy a llevar hacia arriba. Que sea finito y que lo vayan soltando. Porque es a lo mejor de las cosas más complicadas, pero requiere su práctica. Y ya, pues al final, pueden hacer esta especie como de caminito. Es subir finito, bajar grueso, subir finito, bajar grueso. Ya como una especie de unión. Y ya no hay pretextos para practicar el lettering. Ya tenemos dos videos, así que comiencen, denle, suelten esa mano. Y vamos a lograr grandes cosas con el lettering. Está padrísimo. Bueno, así se dice en México, o está genial, o va a estar increíble que lo hagan. De verdad, les va a gustar mucho. Si les gusta el dibujo, dibujar letras, créanme que es padrísimo. Y por hoy es suficiente. Nos vemos el próximo sábado del lettering. Yo soy Miss Diana. Les dejo bendiciones infinitas. Suscríbanse, activen la campanita, así no se perderán ninguna de estas fabulosas lecciones. Y de todo el contenido que iré subiendo poco a poco. Y les dejo un abrazo. Bye. zzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz